Bienvenidos a mi nueva página web. Aquí encontrarás mi labor como legislador en el Senado de la República, como coordinador del grupo mayoritario de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política. En este menú verás una serie de opciones que te permitirán navegar de manera sencilla. Acerca de Ricardo. Es una sección donde podrás encontrar información de mi servicio público, los puestos que he desempeñado y algunos aspectos incluso de mi vida personal. Te recomiendo iniciar aquí. La pluma. Es un espacio que contiene mis participaciones en diversos diarios del país donde escribo columnas de lo que acontece en México y en el mundo. El apartado Labor Legislativa está compuesto por tres secciones distintas. Una donde podrás consultar las iniciativas y puntos de acuerdo que he propuesto como senador. Otra dedicada a mi trabajo como coordinador del grupo parlamentario de Morena. Y una tercera sección donde podrás encontrar los acuerdos, los consensos y las visitas diplomáticas que forman parte de mis funciones como presidente de la Junta de Coordinación Política. Incluimos también una sala de redacción donde encontrarás entrevistas, boletines, videos, audios y escritos, así como mis participaciones en medios. En el apartado de videos estaré subiendo mi nuevo videoblog exclusivo de la página. Para mantenernos en contacto, pongo a tu disposición un buzón ciudadano. Queremos recibir tus comentarios, críticas o propuestas. Una de mis más grandes pasiones es escribir. Y hasta ahora he publicado 26 libros. Te invito a explorar esta sección y a que conozcas cada uno de ellos. Espero que este breve recorrido haya sido de tu utilidad. Recuerda que mi página web es ricardomonrealavila.com Puedes entrar desde tu computadora, tu tableta electrónica o tu celular. Espero tener interconexión contigo a través de las redes.